Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la quinta clase del curso de introducción a la creación de páginas web con HTML5. En esta clase vamos a ver algo de vital importancia. De hecho, es la H de HTML que, si recordáis, de la primera clase es Hypertext, que en español significa hipertexto. ¿Y qué quiere decir esto? Pues texto enriquecido. ¿Con qué enriquecido? Con enlaces. Exacto. Hoy vamos a dar una clase con enlaces. Vamos a crear varios archivos y vamos a enlazarlos. Dicho esto, pues, empecemos. Abrimos nuestro editor de texto plano y empezamos a escribir. La primera etiqueta, por supuesto, es HTML, que contendrá todo el documento. Luego el body. Luego, disculpa, cerramos HTML y luego el body no. Head. Importante, tiene la información de la página. Luego el body. Y ya podemos empezar a meter contenido. Vamos a darle un título a esta página, que es el que aparecerá en la pestaña. Esta clase es la cuadro. Y ya está. Tampoco vamos a poner algo muy largo, porque se lo comedia la pestaña. Voy. Vale. Pues vamos a poner tres enlaces diferentes. Vamos a poner enlace a Google. Enlace a documento 1. Y enlace a documento 2. Vale. La etiqueta para crear enlace es la etiqueta A. La abrimos antes y la cerramos después. Vamos a convertir estos tres textos en enlaces. Ya. Pero, como imaginaréis, falta algo. Claro. Enlace a dónde. Bueno, pues, para eso vamos a hacer uso de un atributo, como hemos visto en clases anteriores. El atributo es href, que viene de Hyperlink Reference. Es decir, el origen, la fuente, de donde vamos a llevar este enlace. En este caso, pues, a Google, ¿no? A 7dp, dos puntos, la barra, google.com. Perfecto. Y este enlace a documento 1. Bueno, este es diferente. Vamos a explicar que hay dos tipos de enlace. Porque tenemos el enlace, como vemos ahí está arriba, absoluto. Es un enlace hacia una página web. Hemos puesto toda la dirección. Y ahora vamos a ver un enlace relativo. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de nuestra posición. Y vamos a hacer varias pruebas para que veáis cómo depende de nuestra posición. Es decir, vamos a crear el enlace y vamos a llamar al documento 1.html. De acuerdo, si pongo esto, esto obviamente no es un enlace absoluto. No hay ninguna página documento 1.html, no hay 3w, no hay nada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es un documento que está en la misma ubicación que nuestra página. Y ahora vamos a verlo en práctica. Y aquí tenemos otro que vamos a dejarlo para luego. Vamos a probar este. Vamos a guardar. Lo guardamos en el escritorio y le ponemos mi mi cuarta clase.html. Claro, para que este enlace pueda funcionar, tenemos que crear otro documento que se llame documento 1.html. Vamos a abrir uno nuevo. Vamos a pegar. Y vamos a dejar este enlace absoluto, con lo que podemos dejarlo. El título lo cambiamos para que veamos que estamos en otro documento. Documento 1. Y este enlace obviamente no puede ir al documento 1. Ya estamos en él. Vamos a ir a mi cuarta clase. ¿De acuerdo? Mi cuarta clase. Vamos a ver cómo navegamos entre enlaces. Cuarta clase. Perfecto. Ahora este se llamaría documento 1.html. Venga, vamos a ponerlo en práctica. Abrimos mi cuarta clase. HTML. Bueno, antes que nada vamos a ponerle unos saltos de línea. Porque aparecen en la misma línea y está un poco enbornado. Acertamos este y también hacemos lo mismo con el otro. En este caso, aunque todo el texto que está dentro pertenece a un enlace, vemos cómo se pone en línea con otros enlaces, a diferencia de la etiqueta P. Es más, vamos a hacer una diferencia. En lugar de poner br, aquí es el salto de línea, vamos a meterlo, el enlace dentro de la etiqueta P. Así, hará un salto de línea. Esto lo explicaremos en clases posteriores. Explicaremos por qué esto es así. De acuerdo. Ahora vamos a ver que funcionan los dos igual. Esto es la clase, esta es la clase 4. Tenemos el enlace a Google. Perfecto, funciona muy bien. Vamos para atrás. Y tenemos el enlace al documento 1. Y hemos pasado al documento 1. Funciona su enlace a Google. Porque es el mismo. Y ahora, enlace a documento 1. Bueno, deberíamos cambiar el texto. Perfecto, pero sabemos que cuando cliquemos pasará mi cuarta clase. Perfecto. Y vemos que tienen igual saltos de línea. Los dos tienen saltos de línea. Cerramos y vamos a probar. Primero vamos a cambiar aquí el nombre, enlace a cuarta clase. Y vamos a crear un tercer documento. Que como imaginaréis, sabréis que es documento 2.html. Perfecto. Documento 2. Dejamos el enlace a Google. Siempre que lo dejamos ahí arriba, absoluto. Y ahora vamos a ver que estos dos enlaces funcionarán de manera diferente. ¿Por qué? Porque uno va a ser enlace a cuarta clase y otro va a ser enlace a documento 1. Pero esto ya no nos vale así. Vamos a ver cuál es la idea. Hemos visto que teníamos los dos enlaces en el mismo escritorio. Es decir, al mismo nivel. Pero, ¿qué sucede si tenemos otro nivel? Vamos a comprobarlo. Vamos a poner la carpeta prueba. Disculpa. La carpeta prueba. De acuerdo. Si yo ahora... Si yo ahora esta página la guardo en... Este documento 2.2.html... La guardo en la carpeta prueba, ya está en otro nivel. Está más abajo. Entonces, no funcionaría. Vamos a probarlo antes. Para que veáis que no funcionaría. Si directamente ponemos documento 2.html. Vamos a probar aquí, por ejemplo. Documento 2.html. Perfecto. Abrimos mi cuarta clase. Vemos cómo funciona el documento 1. Volvemos. Vamos a ver el documento 2. Y no se ha encontrado otro archivo. ¿Por qué? Porque no está. No está en el mismo nivel. ¿Y cómo subimos de nivel o bajamos de nivel? Bueno, pues vamos a verlo. Bueno, para subir de nivel tenemos que colocar el nombre de la carpeta, es decir, la ruta entera. En este caso la carpeta es prueba, documento 2. Esa sería la ruta. En este caso igual, porque estamos en el mismo nivel. Y ahora, en este caso, es a la inversa. Es decir, no podemos poner escritorio. No podemos, no. Tenemos que volver para atrás. Y para volver atrás, es con punto punto. Eso es un salto atrás. Igualmente tenemos que dar un salto atrás para el documento 1. Documento 1. Punto 7. Guardamos. Y vamos a empezar a... Vamos a la cuarta clase. Vamos al documento 1. Y si queremos de ahí podemos pasar al documento 2. Y perfecto, hemos pasado. Y de ahí podemos volver a la cuarta clase. Bueno, y ahora vamos a explicar los otros tipos de enlace. Los enlaces tipo ancla. Vamos a ir a nuestro código. Y vamos a añadir... ...un texto... ...largo. Para que podamos ver... ...como funciona. Vamos a escribir florexipsi. Y uno largo. Por cierto. De 40 parados. Vamos a copiar todo. Es bastante largo. Y vamos a pegarlo en nuestra... Perfecto. Ahora vamos a añadir un enlace. Y le vamos a poner de nombre abajo. Ahora como le hemos puesto de nombre abajo... Para hacer referencia a ese enlace en la propia página... ...tenemos que poner... ...almojadilla y el nombre del enlace. Abajo. Y cerramos etiqueta. Vamos a comprobarlo. Morimos. Si le damos ahí abajo... Vemos como ha dado un pequeño salto la página. Vamos a... ...a verlo de nuevo. Perfecto. Bueno. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase.